19 de marzo, San José. José nació probablemente en Belén, la ciudad de David, del que era descendiente. Aunque al inicio de la historia de los evangelios, San José vivía en Nazaret. San José desempeñó un papel esencial en el plan de reconciliación de Dios al encomendársele el privilegio y la gran responsabilidad de ser el padre adoptivo del niño Jesús y el custodio de la Sagrada Familia. Es el santo más próximo a la Virgen María y a Jesús. De acuerdo con los evangelios de San Marcos y de San Mateo, que son las escasas fuentes que lo mencionan, San José ejercía el oficio de carpintero y así es como ha pasado a la tradición. Cuando se realizó un censo de la población en la antigua Palestina, José acudió a Belén con su esposa María, que estaba encinta. Ahí nace el niño Jesús y ahí recibe San José como cabeza de la familia a los humildes pastores y a los magnánimos reyes magos. La persecución desatada por el rey Herodes obliga a la Sagrada Familia a huir a Egipto. En todo momento, los testimonios nos muestran a San José siempre a la altura de la Sagrada Misión que Dios le asignó. Pío IX lo declaró Patrono Universal de la Iglesia en 1870 y Juan XXIII incluyó su nombre en la celebración de la misa. San José es el santo patrono de los carpinteros y de los padres de familia. A San José se lo invoca para pedir la castidad. Hoy se realiza el aceite de San José para protección y sanación. San José nos enseña a aceptar con gusto las más altas responsabilidades que Dios nos encomienda.